En la semana, pues nosotros hemos tenido un hecho bastante lamentable, que ha sido el tema de toda la semana, conforme a una vez más que se repite el tema de la defensa personal. En este caso, pues, una mujer asesinó a un ladrón que estaba en su casa. Muchos ven esas acciones, como dice el chamo. Repite esa frase, chamo. Bien, muchos ven esa acción bien. Sin embargo, ante los ojos de la justicia y ante los ojos de Dios, puede ser, bueno, fue en defensa propia, alguien fue a su casa a intervenirte, bueno, en tanto también nadie sabe quién pudo haber sido el muerto. Exacto. Pero se sabe que es en defensa propia, cada quien en su hogar tiene sus reglas y cuando una persona se entromete, no hay forma. Mira, en este caso hay dobles arisas, porque ahí está el punto de que esta mujer está siendo literalmente acusada, tenemos que decirlo, literalmente acusada, ¿por qué? Porque desaprensivos enteraron a su vivienda y independientemente a que ella lo hizo en defensa personal, ya que le dio una estocada, pues independientemente ahí estaba lo que es la presencia de un niño. Bueno, ese hecho ocurrió al frente de un niño en el cual ese bebé estaba, esa señorita, estaba dormida en el momento que los desaprensivos estaban dentro de la casa, merodeando, estaban en su casa, buscando lo que no se le ha perdido. Y en el momento que esta mami llega a su casa y se encuentra con tremenda situación, obviamente una acción tiene que tener una reacción. Sí, pero eso que tú dices, en cierto modo, es un tanto cierto. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay un niño, una niña, ¿qué le pudo haber pasado a esa niña? Exacto, esa es la pregunta del millón. Entonces, independientemente, fue en defensa propia, pero el tema de la justicia es algo que yo entiendo que debemos reformularla en ese aspecto. Así mismo, y vamos a escuchar, Max, lo que dice Clara Inés al momento de ella ser apresada y los motivos que la llevaron a esto. Vamos a escucharlo, Chamo, cuando puedas. ¿Eso fue dónde? Al lado de la sirena y en los alcarrizos. ¿En qué circunstancia pasó eso? ¿Cómo fue? Yo salía, llevo un café a una amiga mía. Yo estaba en su casa con ella y me dijo, ven que estoy aquí con mi hermano. Ven, vamos, ven, vamos. Yo le dije, no, lo que pasa es que estoy mal en el cuello. Me bebí una pastilla y no quiero ir para allá. Ella me dijo, sí, ven que te quiero ver. Yo le dije, yo también te quiero ver. Voy ahí, voy ahí. Me fui. Dejé los niños con mi prima. Ya cuando vengo llegando, ella me dice, dile, dile, dile a Ramón que te acompaña. Y yo le dije, no, yo me voy sola, yo me voy sola. Bueno, en fin, que él me vino a acompañar. Cuando él vio acompañarme, que estamos llegando a mi casa, a la esquina de mi casa, al llegar, me salen dos hombres de mi casa. Yo creo que es un relajo. Yo creo que es un relajo porque pensé que era un amigo mío. Pero realmente él me dijo, no, no, es un relajo, camina, ven. Con alma, tenían alma. Me dijo, no, camina, ven, que todo es un atacocaya para no matarte aquí mismo. Que ahí entramos. Cuando entramos, la niña mía está acostada en el mueble. Y hay dos hombres más adentro. Uno tiene un cañón a barra, como se diga, con un puñal, no sé. Y entonces él me dice, dame la contraseña del teléfono. Llego 0880. Que me tenía a mí con un puñal. Llego 0880. La contraseña me dice, no, no es eso, dámelo para no matarte. Y yo le dije, sí, te la voy a dar, pero espérate, que estoy muy nerviosa. Y Ramón me dijo, dámela la contraseña, dámela. Yo se la iba a dar. Y entonces ahí mismo la niña despertó. Cuando la niña despierta, se empanta y él me dijo, te voy a chancelar por tu hija. Me dijo, toma tu teléfono. Al salir, al salir de la casa, los primeros tres se habían ido alante. Al salir de la casa, yo agarré la puerta y le tiré y ahí mismo la cerré. Cuando yo le tiré, él me puñó en un plazo. Y yo le dije a Ramón, yo lo puñé, yo lo puñé. Y él me dijo, no, tú no lo puñaste porque...